La pobre caperuceta estaba ya harta de que tantas historias se contaran sobre ella Así que me dijo, Andrés Solo, cuenta tú mi verdadera historia Muy bien, así yo por encargo de caperucita decidí hacer aquello que nadie había hecho antes Que era, a ver caperuceta, ¿qué tienes que decir aquí? Todo el mundo se ha quedado con tu capuchón, todo el mundo se ha quedado con que tú no te colcabas A que aquello era un lobo, vale, pero, 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 a ver, o sea, yo no sé ni de qué hablaba Pero por favor, ah, no, que usted me está, efectivamente, que la gente habla de ella, tal y cual Y que ya no tiene ni voz ni voto, que luego además la comida del cuento está pudrida Está pudrida, porque la abuela ya muerta mucho tiempo ya, el cuento tiene historia, eh No es de ayer Es un cuento de la hostia, de la hostia, pero que con los tiempos, ¿no? El feminismo ha reivindicado que esta mujer no era una transportadora de cestitos Una mujer quecha y derecha, que por dentro llevaba a su abuela muerta Como todo el mundo habrá entendido, digo yo Bueno, ahora lo compactamos, hemos hablado con Caperucita Roja Nos ha dicho que por favor hiciéramos este vídeo De algún modo lavar su imagen, ya que dice que muchas de las veces se ha utilizado su imagen Y su cuento, su dulzura, para todo tipo de malversaciones, de tristificaciones De todo tipo de cosas malas Y que ella dijo que de eso para ella nada Para ella eso nada, no le va nada con ella Que ella sí que es cierto que Que Caperucita Roja y todo eso Pero ya más de ahí, ya bueno, eh O sea, vamos a ver La voz y el voto Pero... Pero sin alboroto, eh Que ya bastante tenéis con que haya igualdad